Música Aquellos tiempos en que mi abuela soñó, un día yo viviría para cantarles esta canción. Aquellos tiempos en que mi abuelo soñó, un día yo moriría para llegarles mi corazón. Música Y sigo firme por mi camino, me va guiando el tiempo tambor. Sigo firme por mi camino, camino rojo de corazón. Música Aquellos tiempos en que mi abuela soñó, un día yo moriría para cantarles esta canción. Música Aquellos tiempos en que mi abuela soñó, un día yo moriría para cantarles esta canción. Música Y sigo firme por mi camino, me va guiando el viejo tambor. Música Seguimos firmes por el camino, camino rojo de corazón. Música 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 Me va guiando la medicina, medicina de corazón. Música Música Me va guiando el agüita, agüita pura de corazón. Música Y nos acompañan los animalitos, los amigos de corazón. Música 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 Luiza Música